Buenas tardes y bienvenido a otro seminario web de ayuda para propietarios de viviendas. Soy Clemente Mejía y superviso la Unidad de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias del Departamento de Servicios al Consumidor y Negocios. Esta semana hablaremos sobre las hipotecas inversas. La pandemia ha afectado a muchas empresas y ciudadanos en todo el país. Muchas empresas no esenciales cerraron sus operaciones debido a la orden Safer at Home y las tasas de desempleo aumentaron a niveles cercanos de la recesión. Los funcionarios del gobierno han implementado las medidas necesarias para prevenir desalojos y ejecuciones hipotecarias. La Ley CARES permitió a los inquilinos y propietarios permanecer en sus casas sin hacer un pago de alquiler o hipoteca si sufrieron una dificultad relacionada a COVID. Después de la terminación de la Ley CARES, las agencias federales continúan extendiendo su moratoria sobre ejecuciones hipotecarias y desalojos. En febrero, las agencias federales extendieron esas protecciones hasta los finales de junio 2021. Los propietarios de vivienda que actualmente tienen un plan de indulgencia continúan renunciando sus pagos hasta el fin de su plazo y algunos pueden extender su pedido de indulgencia por un total de 18 meses. A medida que las familias comienzan a recuperarse de la pandemia, es muy probable que las minorías, los inmigrantes indocumentados y las personas mayores continúan teniendo dificultades financieras. Nuestra misión. El Departamento de Servicios para Consumidor y Negocios está para promover un mercado justo y vibrante. Servimos a los consumidores, los negocios y las comunidades mediante la educación, la promoción y la resolución de quejas. Estamos sirviendo a los consumidores y negocios del Condado de Los Ángeles desde 1976. Hoy, nuestros panelistas, Leticia Andrade y Diana Escobar, consejeras de Prevención de Ejecuciones Hipotecarias, brindarán una descripción general de las hipotecas inversas y cómo las personas mayores pueden usar el valor de su vivienda como ingreso complementario y liberarse de los pagos mensuales de la hipoteca. Next slide. Antes de entregárselo a nuestras presentadoras, solo un recordatorio para que mantengan sus micrófonos en silencio y usen el cuadro de chat para enviar sus preguntas. Platy. No puede pasar a la otra imagen. Ok, voy a seguir adelante. La agenda para hoy es, vamos a cubrir las hipotecas tradicionales versus hipotecas inversas. Los requisitos elegibilidad para una hipoteca inversa. Cómo determinar si una hipoteca inversa es adecuada para usted. Los beneficios de una hipoteca inversa. Cómo evitar las estafas de hipotecas inversas. Y cómo evitar las ejecuciones hipotecarias en una hipoteca inversa. Al final, vamos a tomar preguntas. Next slide. Una hipoteca tradicional es cuando el banco o prestamista les presta dinero para pagar su casa y usted le paga todos los meses con el transcurso del tiempo. Con una hipoteca tradicional, el capital o equity en inglés puede que aumenta con el tiempo y con sus pagos mensuales. Next slide. Con una hipoteca inversa, obtiene un préstamo en el cual el prestador le paga a usted. Su casa sería la garantía del préstamo. Cuando fallezca, venda su casa o se mude, usted, su cónyuge o sus heredores le pagarán el préstamo. Con una hipoteca inversa, el saldo del préstamo aumenta con el tiempo y el valor líquido de la vivienda disponible. Como una hipoteca tradicional, el equity aumenta y con una hipoteca inversa, se va dismoniando el equity. Next slide. Para ser elegible para una hipoteca inversa, el prestatario debe de tener 62 años o más. Su casa debe ser su casa principal. Debe de vivir en la casa o al menos la mitad del año. Debe ser propietario de su casa o tener un saldo hipotecario bajo. No puede estar atrasado en ninguna deuda federal como impuestos sobre los ingresos o préstamos estudiantales. Debe apartar una parte de los fondos de la hipoteca inversa durante el cierre del préstamo o tener suficiente dinero para pagar los cargos de la propiedad, como los impuestos, seguros, costos de mantenimiento. Debe de recibir asesoramiento de una agencia de asesoramiento sobre hipotecas inversas, aprobado por HUD. Next slide. La evaluación para una hipoteca inversa es similar a una hipoteca común. La financiera va a revisar sus ingresos, sus bienes, va a revisar sus deudas y su historia de crédito. Su casa debe de estar en buenas condiciones. Su casa debe de cumplir con los estándares de HUD, salud y seguridad. Todos los sistemas básicos deben de funcionar y no debe de ver daños que hagan que la casa pierda valor. Si necesitan reparaciones, es posible que tenga que hacer alguna de ellas antes de cerrar el préstamo. Next slide. Después de la aprobación, el prestatario debe de vivir en la casa, pagar impuestos sobre la propiedad, mantener el seguro sobre la propiedad, mantener la casa en buen estado, pagar los cargos requeridos, cuotas de la asociación de propietarios de vivienda, tarifas de condominio, pagar los costos de cierre, estar preparado de reparar su casa si lo requiere el prestamista. Otros pagos requeridos por el prestamista, como deudas del departamento de IRS. Si tiene una hipoteca, se va a pagar esa hipoteca con la hipoteca inversa. Next slide. ¿Cómo obtendrá su dinero después de la aprobación? Tienen diferentes opciones para recibir su dinero. Puede elegir recibir el dinero con un pago único. Con esta opción, recibirá todo el dinero a la vez. Este ofrece menos dinero que las otras opciones. La razón por esto es porque el interés y tarifas son más altos y se tendrán que pagar sobre el monto total prestado incluso cuando no lo gastes. La tasa de interés es fija con esta opción. Ahora, para poder ahorrar un poco de dinero, pidiendo menos prestado y pedir prestado gradualmente sería la mejor opción. Un ejemplo de esto es una línea de crédito. Una línea de crédito es como tener una tarjeta de crédito. Puede usar el dinero en el futuro o cuando lo desea. Solo pagará intereses sobre el dinero que usas. La cantidad de dinero sería disponible. La cantidad de dinero disponible crece con el tiempo con esta opción. La tasa de interés es ajustable con esta opción también. Otras opciones serían la tenencia o término. Con tenencia, pueden recibir una pequeña cantidad cada mes mientras que viva en la casa. Con término, puede escoger un periodo de tiempo especificado para recibir su dinero. Por ejemplo, usted puede escoger recibir su dinero en siete años, tenerlo disponible en siete años. Con un término tiene esta opción de escoger el tiempo que usted quiera recibir su dinero. Estas dos opciones, la tasa de interés es ajustable. Igual como la línea de crédito, solo pagará interés sobre el dinero que usas y el dinero disponible crece con el tiempo. El administrador del préstamo le entregará su dinero dependiendo de su opción. Si gastas el dinero, no podrás conseguir más, pero aún puedes todavía quedarse en la casa. Digamos, si usted escoge la opción de recibir el dinero en un solo y lo gasta inmediatamente dentro de ese año, usted todavía se puede quedar en esa propiedad hasta el resto de su vida o hasta que se venda o muda. No teme que se tiene que salir o tiene que pagar ese dinero después de que lo gaste. Algunos de los beneficios de una hipoteca inversa son los siguientes. Usted sigue siendo el dueño de su casa. Ya no le tiene que pagar su hipoteca cada mes. Aunque use todo el dinero de la hipoteca inversa, todavía no necesita pagar una hipoteca mientras que viva en la casa. Usted está protegido si el mercado inmobiliario declina. Puede elegir entre varias opciones de desembolso, como les mencioné anterior. Puede usar una hipoteca inversa para comprar una casa nueva. Esto se lo explicaré más adelante en la presentación. Ahora con la pandemia, nadie sabe qué va a pasar en el futuro. No sabemos si los trabajos se van a establecer. Uno de los beneficios de una hipoteca inversa durante esta pandemia será tener ingresos suplementarios. Una hipoteca inversa puede brindarle una fuente de dinero. Hay ciertas protecciones contra una ejecución hipotecaria con la hipoteca inversa. Si están pensando en solicitar una hipoteca inversa, las tasas de interés son bajas hoy en día. Las tasas de interés bajas significan que es elegible para recibir más dinero a un costo menos. Next slide. Ahora, ¿se puede usar el préstamo de hipotecas inversa para comprar una vivienda? La respuesta es sí. El préstamo se llama hipoteca para la conversación de capital acumulado en la vivienda. En inglés se dice HECOM. Este les permite a personas mayor de 62 años comprar una nueva residencia principal con los fondos del préstamo de HECOM. Tipos de viviendas elegibles bajo HECOM para la compra son viviendas unifamiliares, viviendas de 2 a 4 unidades con una unidad ocupada por el prestatario, condominios aprobados por HUD, casas prefabricadas aprobadas por la FHA. HECOM para compra tiene la opción de pago flexible. El prestatario puede optar por pagar la cantidad que desea cada mes o no pagar mensuales de capital o intereses. El prestatario todavía sería responsable en pagar los impuestos y el seguro y mantener la propiedad. HECOM para compra tiene una función sin recurso y esto significa que el prestatario nunca puede deber más de lo que vale la vivienda cuando se reembolse el préstamo. Ahora, una hipoteca inversa generalmente cubre el 38 y el 71 por ciento del precio de compra de la nueva vivienda. El comprador debe cubrir el resto de dinero usando la ganancia de la venta de la casa anterior o usando el dinero de las cuentas de jubilación o del dinero de regalo y ahorros. Next slide. Y ahora se las quiero pasar a mi compañera Diana. Ella va a explicar cómo determinar si una hipoteca inversa es adecuada para usted. Buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta tarde. Mi nombre es Diana Escobar y comenzaré con proveerles información sobre cómo determinar si una hipoteca inversa es adecuada. Es posible que una hipoteca inversa pueda costar más que una hipoteca tradicional. Hay varios costos al aplicar para una hipoteca inversa como costos iniciales que son los siguientes. Cargos de origen que no pueden pasar de $6,000 dólares y son pagados directamente al prestamista, costos de terceros adicionales y prima anual de seguro de hipoteca. Usted tiene la opción de pagar los costos fuera del préstamo o se lo pueden deducir de la cantidad que se le va a dar. En la imagen pueden ver cómo una hipoteca inversa trabaja. Al propietario, el banco otorga un límite principal, eso depende de cuánta cantidad de la capital tenga la propiedad. La cantidad de la capital se divide en dos categorías. Dinero que se le entrega al propietario y costos iniciales, el que sigue. ¿Cómo determinar si una hipoteca inversa es adecuada para usted? Tenga en mente que hay otros costos que usted es responsable por hacer, como tarifas continuas que vienen siendo el interés de la hipoteca inversa, tarifas del servicio, prima anual del seguro hipotecario. Esto viene siendo .5% del saldo pendiente de la hipoteca. Esto es requerido en un préstamo de jeca. Por ejemplo, en caso de que sus herederos vendan su propiedad y si la deuda es más que el valor de la propiedad, entonces el seguro cubre el resto de la deuda. Cargos del propietario. Estos cargos son mensualmente y se le agrega al total del monto que usted va a deber. En la imagen pueden ver cómo el balance del préstamo sube con el tiempo. Esto es una de las cosas diferentes a una hipoteca tradicional, donde uno hace pagos mensuales. Por eso es recomendable de pedir prestado solo lo necesario. El que sigue. En la imagen pueden ver un ejemplo del documento que es presentado al propietario antes de cerrar la aplicación para una hipoteca inversa. Este documento presenta un estimado del costo al cerrar la aplicación. Como puede ver, una hipoteca inversa puede ser muy costosa. En el ejemplo ve que puede costar hasta $26,691 dólares con 31 centavos. Uno de los cobros son preparación de documentos, aseguranza primal de hipoteca al costo. Puede ser hasta $10,000 dólares como pueden ver en el ejemplo. Cargo de origen, costo de evaluación, reporte de crédito, firma del notario, cargos para registrar documentos y estos son solo unos de los cobros. El que sigue. La gráfica que ven es un ejemplo para que se para que se se dé una idea de cuánto dinero está disponible para el prestatario cuando se haya pagado todos los cobros. El prestatario tiene que saber que hay fondos que se guardan para cosas que son requeridas de parte del prestamista. Por ejemplo, reparaciones, impuestos y aseguranza. El prestatario también tiene que pagar la hipoteca existente y también como impuestos y aseguranza y cualquier otra deuda que usted tenga antes de obtener la hipoteca inversa. El que sigue, por favor. Gracias. ¿Cuál es el límite principal? El límite del propietario depende de lo siguiente. La edad, el porcentaje de interés del préstamo y el valor de la propiedad. El interés ofrecido por el prestamista puede ser fijo, actualmente está entre 3 a 4%. Ajustable, actualmente está entre 1.8% y 3%. Puede ir al sitio de internet a reverse.mortgage.com.org para ver el porcentaje actual que podrían ofrecerle. En la imagen puede ver la diferencia de un prestatario menor y un prestatario mayor. Si el prestatario está casado, entonces el prestamista va a considerar la edad de la persona menor para determinar la cantidad que se puede obtener. Si el prestatario es menor, entonces van a obtener un interés más alto y el valor de la propiedad puede ser menos. Si el prestatario es mayor, entonces pueden obtener un interés bajo y el valor de la propiedad es más. ¿El que sigue? Bueno, ¿qué pasa cuando el prestatario tiene una hipoteca tradicional? Si el prestatario tiene una hipoteca actual, entonces una porción de la hipoteca inversa va a ser usada para pagar el balance actual. Si usted debe mucho en su hipoteca actual, es posible que no tenga mucha capital en su propiedad para obtener una hipoteca inversa. El prestatario podría negar su aplicación. En la imagen puede ver cómo la capital de su propiedad, que lo verde en la imagen, va bajando con una hipoteca inversa y su deuda, que es lo azul, va incrementando. ¿El que sigue? ¿Qué pasa si el prestatario quiere vender la propiedad y tiene una hipoteca inversa? Tal vez el prestatario quiere comprar una casa pequeña o vivir más cerca de sus familiares. Con una hipoteca inversa, la deuda de la hipoteca sube y el valor de la propiedad baja, pero si el valor de las propiedades suben, entonces es posible que obtenga una porción de la venta. Tome en mente que no es garantizado que el valor de la propiedad sube dependiendo de la economía. Tome en mente que sigue. Si usted debe más en el préstamo que el valor de la propiedad, entonces aquí es donde la seguranza de la hipoteca le podría ayudar. La seguranza pagaría la diferencia entre la deuda y el valor de la propiedad. Ahora le regreso la parte a mi colega Leti para continuar la presentación. Gracias. Gracias Diana. Antes de seguir adelante, quisiera leerles la declaración legal porque siento que es muy importante que ustedes conozcan sus opciones. El Departamento de Asuntos de Consumidor y Negocio no es una agencia aprobada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano HUD y no somos asesores certificados de hipotecas inversas. Comuníquese con una agencia de HUD más cercana para obtener asesoramiento certificado sobre hipotecas inversas. Esta presentación es solo para fines informativos. ¿Qué pasa con la casa cuando el prestatario fallece? Normalmente los préstamos de hipoteca inversa deberán pagarse cuando usted muera. Si el saldo del préstamo es menor que el valor de la vivienda, sus heredores pueden vender la casa para pagar el préstamo y quedarse con la diferencia. ¿Cómo funciona cuando el saldo del préstamo es mayor que el valor de la vivienda? Si sus heredores quieren quedarse con la casa, tendrán que pagar el monto que sea menor entre el saldo completo del préstamo o el 95% de valor tasado de la propiedad. La seguranza hipotecaria cubriría el resto del 5%. No va a haber ganancia, pero se quedarán con la propiedad. Es muy importante hablar con sus hijos y tener un plan preparado. Si sus planes son dejarle la propiedad a sus hijos, sus hijos deben saber que la hipoteca inversa se tendrá que pagar antes de tomar posesión de la casa. ¿Cómo puede afectar una hipoteca inversa a las personas que viven con el prestatario? Si existe un co-deudor o co-prestatario en el préstamo, son ambos responsables por el préstamo y ambos reciben los beneficios de la hipoteca inversa. Después de que usted muera, el co-deudor podrá permanecer en la vivienda y puede seguir recibiendo los beneficios si hay fondos. Next slide. Cualquiera puede vivir con usted en su casa con una hipoteca inversa. Cuando usted muere, un co-deudor no prestatario puede permanecer en la casa bajo ciertas condiciones, pero no recibirá dinero de la hipoteca inversa. Los co-deudor elegibles deberán hacer otros arreglos de vivienda después de su muerte. Next slide. Como mencionado anterior, cualquier persona puede vivir con usted en su casa cuando tiene una hipoteca inversa. Cuando el último co-deudor o conyuge elegible ya no vive en la casa, el préstamo vence para el pago y otros deben mudarse. Si son sus heridores, entonces tendrán la opción de pagar el monto que sea menor entre el saldo completo del préstamo o el 95% de valor tasado en la propiedad. Igual como les explico, es muy importante que hablen con sus hijos o cualquier familiar que viva en el hogar y sepan qué esperar cuando se vence este préstamo de la hipoteca inversa. Porque muchas de las veces hemos recibido casos donde los hijos no se dan cuenta que hay una hipoteca inversa y quieren quedarse con la casa y ahora se quedan con una deuda muy grande. Es muy importante que hagan sus planes antes para saber cómo poder recuperar esa casa después. Next slide. Para que su pareja sea un prestatario elegible, tendrán que vivir en la vivienda en el momento en que se cierre el préstamo y seguir viviendo en la vivienda como residencia principal en el momento en que fallece el conyuge prestatario. Deben asegurar el título de la propiedad dentro de los 90 días posteriores al fallecimiento del prestatario. Eso tiene 90 días y si no está en el título, ahorita tendrá 90 días después de que fallece el prestatario para poder arreglar ese título y agregar su nombre en el título. Es recomendable que los prestatarios agregan su pareja al título cuando se cierra el préstamo. Su pareja sería protegido para el aplazamiento. Tendrán las mismas responsabilidades que el prestatario. Quiere decir que su pareja tendrá que seguir pagando los impuestos y la seguranza de la propiedad y tiene que mantener la casa en buenas condiciones. Next slide. Ahora, si su pareja es ineligible, no sería elegible para el aplazamiento. Si no vive en la propiedad, será ineligible. Si no puede obtener el título de la casa, será ineligible. Y otra razón que sería que si se casaron después de que se haya solicitado la hipoteca y no agregaron el nombre de su pareja en el préstamo. Next slide. Si su pareja no está en el préstamo, todavía puede ser elegible si son casados y uno de los dos solicitó la hipoteca inversa y la propiedad es su residencia principal. No podrían recibir ningún producto de la hipoteca inversa durante la vida del prestatario o después de su fallecimiento. Tienen que tener al menos 62 años. Con el tiempo, puede volverse ineligible si se mudan fuera de la propiedad durante el periodo en que la hipoteca inversa está vigente. Next slide. Ahora se va a quiero pasar a Diana. Ella va a continuar con la presentación. Gracias. Ahora comenzaré con proveerles información sobre cuándo debe de pagar la hipoteca inversa. Una hipoteca inversa regularmente se tiene que pagar cuando el prestatario fallece o se mueve de propiedad permanente. También, por ejemplo, si vive más de medio año en otro lugar, la deuda tendrá que ser pagada. Otras razones que posiblemente tenga que pagar la deuda sería si usted no paga los impuestos y aseguranza y si no mantiene la propiedad en buenas condiciones. Hay algunas otras opciones que podría obtener antes de aplicar para una hipoteca inversa. Por ejemplo, usted puede aplicar para un préstamo que sea del valor de la capital. También podría refinanciar para ver si su pago mensual es reducido al igual como su interés. Otra opción sería vender su propiedad para comprar una más pequeña y también reducir sus gastos mensuales. Algunas desventajas de una hipoteca inversa son las siguientes. Los herederos no recibirán ningún dinero cuando fallezca el prestatario. Cualquier persona que vive en la propiedad, ya sea algún amigo, familiar o inquilino, serán desalojados acordado a la Ley de Desalojamiento de California. Si usted falla en hacer sus pagos para sus impuestos, aseguranza o no mantiene la propiedad en buenas condiciones, el prestamista tiene el derecho de pedirle que pague la deuda acumulada. En caso de que usted falle en pagar su balance total, puede perder la propiedad. ¿Qué sigue? Ahora estaré hablando de algunas estafas comunes de una hipoteca inversa. Muchos estafadores se dirigen hacia los ancianos que están buscando una hipoteca inversa. Muchas veces familiares cercanos o la persona encargada de su cuidado médico convencen al prestatario anciano para aplicar para una hipoteca inversa o se hacen pasar por el anciano durante el proceso de la aplicación. También usan la identidad del anciano como su seguro social o alguna otra forma de información personal sin el consentimiento del anciano y obtienen dinero. Es posible que el estafador le pida al prestatario utilizar el dinero del préstamo para realizar una inversión o oportunidad que no puede perder. Podrían ser tentados para pagar reparaciones muy costosas para la propiedad. Los estafadores también tratan de convencer al prestatario de hipotecas inversas para firmar un poder legal que les daría acceso a los estafadores para obtener el dinero de la hipoteca inversa. ¿El que sigue? ¿Cómo puede usted evitar estafas comunes? No aplique para una hipoteca inversa solo porque su contratista le está diciendo que esa es la mejor manera de pagar por arreglos costosos de la propiedad. Debería de explorar sus opciones con varios contratistas y asegurarse que tengan una licencia para ser contratados para cierto trabajo. Oficiales de préstamos de una hipoteca inversa no tienen el derecho de venderle inversiones o otros instrumentos financieros. Tenga eso en mente. Los fondos no son proveídos del oficial del préstamo que trabajó con usted en la solicitación de la hipoteca inversa. Nunca dé sus fondos al oficial que le ayudó a solicitar la hipoteca inversa. Mucho cuidado con eso. ¿El que sigue? Es recomendable que se comunique con varios prestamistas antes de decidir en aplicar para una hipoteca inversa. Si el prestamista les menciona que son los únicos que le pueden ofrecer una hipoteca inversa, eso es un alerta y es posible que sea una estafa. Para más información, es mejor que se comunique con un consejero aprobado por HUD acerca de hipotecas inversas. Esta alerta de oficiales de préstamos que traten de convencerlo que aplique para recibir más dinero de lo que usted necesite. Le aconsejan que pare de hacer sus pagos a su hipoteca actual antes de ser aprobado para su hipoteca inversa. O no escuchen sus preocupaciones. ¿El que sigue? Ejecuciones de una hipoteca inversa. Si usted no paga su aseguranza, impuestos, honorarios de la asociación de propietarios o algún otro pago que es su responsabilidad bajo el requisito de una hipoteca inversa, entonces el prestatario podría proceder con una ejecución hipotecaria. Si no mantiene su propiedad en buenas condiciones también. Si no ocupa su propiedad como su residencia primaria, por ejemplo, si usted vivió fuera de su propiedad casi un año por alguna razón que no sea médica, o si usted estuvo ausente de su propiedad por más de 12 meses consecutivos por razones de salud, entonces el banco también puede proceder con una ejecución hipotecaria. Finalmente, ¿cómo puede usted evitar una ejecución hipotecaria? Debería de acudir de inmediato cuando reciba el aviso de incumplimiento, conocido en inglés como Notice of Default. Comuníquese con su prestamista de inmediato o usted puede comunicarse con nuestro departamento o algún consejero de HUD para poder explorar sus opciones y posiblemente evitar una ejecución hipotecaria. Podría también pedir tiempo para vender su casa, refinanciar o hasta regresar el título al banco, conocido en inglés como deed-in-lue, como algunas otras opciones. Si tiene los fondos para pagar su aseguranza e impuestos, hágalo de inmediato y no espere que se acumule más su deuda. Tenga en mente cuándo es su pago de aseguranza e impuestos. Infórmese cuáles son las reparaciones necesarias de la propiedad y esté al pendiente de cualquier documento que el prestamista le mande. Por ejemplo, el documento de confirmar su residencia principal. Acuérdese que esta forma la tiene que completar anualmente. ¿El que sigue? Si usted necesita hablar con un consejero de nuestro departamento o HUD, aquí está la información. Nuestro número de teléfono es 213-974-1452 y la información para comunicarse con la agencia de JAR está aquí, la página www.hud.gov. El que sigue. Esta es la declaración legal. El Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocio no es una agencia aprobada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD. Y no somos asesores certificados de hipotecas inversas. Por favor, comuníquese con una agencia de HUD más cercana para obtener asesoramiento certificado sobre hipotecas inversas. Esta presentación es solo para fines informativos. El que sigue. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. En este momento, ustedes pueden hacer sus preguntas. Gracias. Gracias, Letty y Diana, por su presentación. Ahora, a las preguntas que hemos recibido. La primera pregunta es, ¿qué pasa cuando la persona muere y el banco comienza el embargo? Ok, esto depende del prestatario. Si el prestatario dejó sus hijos, la propiedad, los heredores, entonces tienen la opción de pagar el saldo monto del préstamo o el 95% del valor de la propiedad. Esta sería una opción para poder quedarse con la casa. Ahora, si no dejaron nada planeado y probablemente no tienen heredores, entonces lo que pasa es que la propiedad sí se va a ir en una ejecución. El banco le va a entregar el primer aviso, que es el Notice of Default. 90 días recibe el segundo aviso, que viene siendo Notice of Default. Desculpe, el Notice of Trustee Sale, el aviso de venta. En ese aviso le va a explicar que la propiedad se vende en una subasta y la subasta es programada 20 días después de recibir el segundo aviso. El banco todavía tiene que seguir los pasos legales para poder completar una ejecución. Y ya después de que se complete la ejecución, entonces desafortunadamente se pierde la propiedad y el banco se queda con la propiedad. Por eso, como dice Leti, es muy importante de que tengan un plan, porque así se puede prevenir todo este proceso. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Puede refinanciar de nuevo a un préstamo tradicional para salir de una hipoteca inversa años después? Sí, Clemente. La respuesta es sí. Sí se puede refinanciar, pero tenga en cuenta que para refinanciar tiene que pagar la hipoteca inversa. Si usted pidió recibir todo el monto en un solo, entonces tenga en cuenta que usted tiene que pagar todo eso de nuevo al banco para poder refinanciar. Y también para poder refinanciar, recuerda que es basado en la equity también. Entonces, si usted no tiene, si se gastó todo el equity con la hipoteca inversa, entonces probablemente sus opciones para refinanciar serían muy limitados. Pero la respuesta es sí, sí se puede refinanciar. Gracias. Ahora, si ustedes tienen una pregunta para nuestras presentadoras, por favor, envíen sus preguntas en el cuadro de chat. ¿Cuál es el proceso de adquisición de un título si el prestatario nunca agregó a su conyugue en el título? ¿Cuál es el proceso de adquisición de un título si el prestatario nunca agregó a su conyugue en el título? Ok, si nunca lo agregaron cuando estaba vivo el prestatario, entonces tendrán que ir en probate, que viene siendo, tendrán que ir en corte, que viene siendo probate en inglés. Entonces, tiene que pasar por todo el proceso para poder adquirir el título de la propiedad y es un proceso muy, muy largo y, pero es importante si quieren adquirir el título y no lo hicieron cuando estaba vivo el prestatario, entonces sí tendrán que ir por la corte de probate para poder recuperar ese título. Gracias. Y también, nada más para clarificar, también va a ser el mismo proceso si un heredo, como un hijo o hija, se quiere quedar con la casa pero nunca lo agregaron en el título. Como explicaron Diana y Leti, es buena idea de prepararse antemano para poder hacer un poco más fácil el proceso después de que los prestatarios fallecen. Parece que esa era la última pregunta. Vamos a acabar con la presentación. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda o tiene preguntas sobre viviendas, ejecuciones hipotecarias o recursos disponibles durante la pandemia, comuníquese con el departamento. Nuestros servicios son gratuitos y confidenciales. Gracias y que pasen una buena noche. Gracias.